De Lesbos a la costa turca y de allí a un campo de acogida en el noroeste del país. Es el camino que han seguido las primeras personas expulsadas de Grecia el lunes en virtud del acuerdo migratorio alcanzado entre la UE y Ankara. 202 refugiados, la mayor parte pakistaníes y afganos y menos de una decena de sirios. Ayer Erdogan, impulsor del acuerdo, criticaba veradamente a Europa por cómo está gestionando esta crisis. Han colocado alambre de espino para evitar que esta gente pudiera entrar. No sabemos cuántas personas han muerto en el Egeo. Lo que sí sabemos es que nosotros hemos rescatado a más de 100.000 en el mar Egeo. Nuestros guardacostas los rescataron y lo siguen haciendo. El acuerdo establece que por cada sirio expulsado de Grecia a Turquía, la UE se compromete a reubicar, previa demanda de petición de asilo, a otro en algún país de Europa con un tope de 72.000. Alemania recibió el lunes a los primeros solicitantes de asilo llegados directamente de Turquía. 32 sirios.